¡Bravo! 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 Me acuerdo si te pongo tu cosa cuando quieres y donde te vendes. Pero tú, debes de saber de que Cristian ya pasó con Paus y de la mollida y de la moca uentí. Pero tú, debes de saber de que Cristian ya pasó con Paus y de la moca uentí. Y que más seguida, que vamos a un de mi, pero no el estrés. No vamos porque vamos a dejar de estar bien. Como ven que yo me toco estos viejos, como ven que yo me toco estos viejos. Y que tuve la llave, o diré que si eres el viejo más sabroso de los putos que cuentan a ti. Pero cuando nunca la luz volverá, no estará, el tiempo te diré, ¿verdad? Pero no la luz volverá, porque el tiempo es tu viejo. 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 ¡Gracias! 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 Ahora dice que se encuentra arrepentido Ahora dice que se encuentra arrepentido que me dice haberme conocido, y se olvida de que mi mejor día se los voy a ir con todo mi cariño. Pero cuando tú quieras volver, no estará, el tiempo perdido llorará, pero ya me va a caer mejor, porque el tiempo es mío. Pero cuando tú quieras volver, no estará, el tiempo perdido llorará. Pero cuando tú quieras volver, no estará, el tiempo perdido llorará. Pero cuando tú quieras volver, no estará, el tiempo perdido llorará. ¿Cómo ves que ya me estoy conmigo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy conmigo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy conmigo viejo? Pero dime, tú ve a la vez. No olvides que soy el viejo más sabroso de los colomones. Del tiempo perdido llorará. No olvides que me estoy conmigo viejo más sabroso de los colomones. ¡Pero cuando tú quieras volver, no dejará yo aunque quieras volver, no estará, el tiempo perdido llorará. Muchas gracias mi gente, muchas gracias